Hola, me complace mucho saludarte en este espacio de oración para la noche, en el cual revisamos lo que ha sido nuestra jornada el día que termina. Empezamos invocando a Dios, reconociendo su presencia y dándole gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en tu presencia reconozco tu acción amorosa, que es acción creadora, salvadora, santificadora a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias por tus dones particulares también en este día, por todos los momentos en los que me he sentido bien, todas las situaciones agradables, que son ocasión de reconocer tu acción amorosa también. Pero también por los momentos difíciles, por situaciones negativas, porque ellas son ocasión de reconocer mi debilidad y por lo tanto la necesidad que tengo de ti. Gracias, Señor. El tema para hoy, para nuestra reflexión y examen, es el que nos propone la primera lectura de la Eucaristía de este día que está tomada del libro del profeta Oseas. 10, 1 a 12. Quien en el siglo VIII antes de Cristo habló en nombre de Dios denunciando la idolatría y la injusticia en las que había caído el pueblo de Israel. Dice así, Israel era como una vid llena de uvas, pero cuanto más abundante era su fruto, más altares se construían. Altares a los ídolos, cuanto más hermosa era su tierra, más hermosas eran sus piedras sagradas, piedras sagradas de idolatría. Israel tiene el corazón dividido y ahora va a pagar por su pecado. El Señor destruirá sus altares y derribará sus piedras sagradas. Siembren ustedes justicia y recojan cosecha de amor. Preparen la tierra para un nuevo cultivo, porque es tiempo de buscar al Señor, hasta que Él venga y traiga lluvia de salvación sobre ustedes. Centrémonos para nuestra reflexión y examen en estas frases. Tienen el corazón dividido, o sea, dividido entre el culto a Dios y el culto a los ídolos. Siembren justicia y recojan cosecha de amor. Los israelitas tenían el corazón dividido porque proclamaban su fe en Dios, por una parte, pero se entregaban a la idolatría adorando falsos dioses. Y esto hacía precisamente que no practicaran la justicia, pues unos pocos explotaban y oprimían a las mayorías, lo cual generaba odio en lugar de amor. Señor Jesús, ilumíname para examinarme adecuadamente sobre mi situación con respecto al reconocimiento de ti como el único Dios y a la práctica de la justicia en mis relaciones humanas. Reviso mi comportamiento. ¿Tengo el corazón dividido entre mi fe en Dios y mi apego a los ídolos o falsos dioses que son el dinero, la vanagloria o la ambición de poder? ¿Corresponden o no mis actitudes y acciones a la práctica de la justicia? ¿De la justicia que consiste precisamente en el reconocimiento efectivo de la dignidad y los derechos de todos, empezando por los de los más necesitados? Pido perdón. Señor, perdóname por mis incoherencias entre la proclamación de mi fe en ti y mis actitudes y acciones con respecto a la justicia mediante el reconocimiento efectivo de los derechos del prójimo, cuando esas actitudes o acciones no han estado de acuerdo con lo que tú quieres, con la verdadera justicia y por todo aquello que en mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad. Propongo la enmienda, Señor. En adelante prometo poner cuanto esté de mi parte para amarte a ti sobre todas las cosas y practicar la justicia reconociendo efectivamente los derechos del prójimo. María, Madre de Dios y Madre nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. Conclusión, oración ignaciana de la generosidad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste a ti, Señor, lo otorre. Todo es tuyo, dispone a toda tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esta me basta. Amén. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y a este servidor y a todos nos acompañe siempre. Amén. Padre nuestro, Ave María y Gloria, una feliz noche y hasta mañana.